Hola intercesores, les cuento que ya dejé a mis hijas en el colegio, hoy comenzaron sus clases y muy entusiasmadas, contentas y con grandes expectativas. Y es que un intercesor profético, parte de su función es instruir a sus hijos en el camino del Padre Celestial y proveerles un acompañamiento en todo el camino que el Señor ha trazado para ellos. Es importante que les instruyas en la mañana, al mediodía, en la noche, cuando estén en la mesa comiendo, cuando estén en el camino caminando, así dicen las Escrituras, es decir, en todo tiempo es propicio que tú instruyas a tu hijo en los caminos del Padre Celestial y que el sistema educativo en el que ellos están ahora no sea para que se llenen de conocimientos, sino que sus corazones sean formados en función del propósito que Dios tiene con ellos. Busca, clame, dile Señor muéstrame cuál es el propósito de mis hijos, dame sabiduría para guiarlos en ese propósito y para que ellos nunca se aparten del camino que tú le has trazado. Que tengas una jornada espectacular en ese tiempo de formación con tus hijos.